Era un día como cualquier otro, yo me encontraba trabajando en las minas de polvo, era un trabajo muy duro para mi, ya que hoy llenaron absolutamente todos los furgones, la mayoría eran los típicos que nos causaban problemas y nos retrasaban. Y solo me faltaba un tren por ordenar y llevar, pero estaba muy agotado, hasta que escuchó el silbato de una locomotora viniendo, era nada más que mi amigo Neville, y tuvo algo de pena por mi, así que decidió en ayudarme. Gracias a Neville pude llevar a tiempo el tren hacia su destino, después de ahí, fui de regreso hacia las minas a ordenar los furgones, y si, Neville me ayudó también en eso, Mientras trabajábamos, estuve pensando sobre el primer día cuando conocí al buen Neville, y formé un malentendido entre todos, haciéndoles pensar que era aliado de las Diesel, y por ese malentendido, Neville casi tiene un fuerte accidente. Pero todo quedó en el pasado, ahora Neville es mi amigo, y una locomotora muy útil. Mientras daba la vuelta, pude ver que Diesel llegó a las minas, este tenía planeado una de sus maldades, y Neville era su víctima, tramaba chocar los furgones de Neville para que se bote toda la carga. Pero les cuento algo, él no pensó bien las cosas. Cuando avanzó hacia Neville, este último se movió hacia delante, y cambia de vía. Haciendo que Diesel falle su objetivo, y se dirija a las vías hundidas por las que yo me caí hace tiempo. Al ver como Diesel se hundió, no pude aguantar la risa y explote a carcajadas, no solo yo, también otras personas y locomotoras vieron, y comenzaron a reírse de Diesel, mientras que Neville le pregunta de Diesel si está bien, aunque él también le dio un poco de gracia su caída. Esto obviamente no le hizo gracia a Diesel, eso se podía comprobar su rostro super enojado, y su cara enrojecida. A la mañana siguiente, estaba hablando con Stanley en una estación, mientras esperábamos a nuestros pasajeros. Después llega Diesel a la estación, Stanley le pregunta con tono de risa sobre su caída, a Diesel le molesto eso, y nos empezó a decir. Yo no me caí por accidente, fue culpa de esa apestosa locomotora de Neville por haber avanzado y provocó que cambiara de vía hacia las vías hundidas y causó que todos se rieran de mi. Pero ya verá la sorpresa que le deje en la entrega que debe llevar el día de hoy, y luego soltó sus risas de maldad, y luego se va a hacer sus trabajos. Stanley y yo nos quedamos pensativos sobre lo que soltó Diesel, y también nos preocupamos de que le habrá hecho Diesel al tren de Neville. Pronto lo íbamos a averiguar, ya que después Neville pasó en medio de nosotros llevando su tren de carga, yo alcancé a notar algo, fue que uno de los vagones se escuchaban unos rechinidos, yo al principio creí que solamente se trataban de las ruedas de los furgones, por lo que no le di mucha importancia. Ese, fue el mayor error que he cometido, ya que cuando comencé a salir de la estación, vi algo que daría comienzo a la desgracia, al llegar a la colina de Gordon, vi como el tren de Neville bajaba a toda la carrera a la colina, yo pude distinguir uno de los enganches, el cual estaba roto y oxidado, detrás de él venía Neville, impactado por lo que había pasado, yo le pregunté lo ocurrido, y él me respondió que no sabía lo que sucedió, que al llegar a la cima de la colina, sintió como su tren se desenganchó de él. Las cosas fueron de mal en peor, ya que más atrás, se encontraba James llevando a la madre de Sir Topamat, ya que ésta había venido de visita a Sodor. El tren de Neville se encontraba en las mismas vías que James, este último pudo ver como el tren se dirigía hacia él, este resopló lo más rápido que pudo para cambiar de vía, pero era demasiado tarde. Se oyó un enorme choque, pero no fue James el que recibió el impacto. Lamentablemente el tren impactó contra el vagón donde la madre de Sir Topamat iba. Más adelante, estábamos en Knudford para darle la triste noticia a Sir Topamat, dentro de la oficina se pudo escuchar cantos y gritos muy fuertes, nos pusimos muy mal por él por la pérdida de su madre. Luego sale de su oficina de un portazo, y éste tenía su cara toda enrojecida y llena de lágrimas. Con un tono de ira y frustración nos grita sobre lo ocurrido, ya que fuimos los que estábamos presentes en el accidente. Justo cuando Neville y yo ibas a hablar, llega Diesel, y comienza a culpar a Neville, diciendo que él tenía planeado provocar ese accidente, y aprovechó en estar en las mismas vías para soltar el tren. Todos nos quedamos impactados, yo pensaba que Sir Topamat no caería en el juego de Diesel al conocer a este último, pero pasó todo lo contrario, ya que Sir Topamat al estar cegado por la pérdida de su madre, volteó a ver a Neville y comenzó a insultarlo de maneras crueles e hirientes, yo trataba de defender a Neville, pero Sir Topamat me callaba y no me dejaba hablar. Los insultos duraron alrededor de dos minutos, hasta que Sir Topamat, le grita fuertemente a Neville algo que nos dejaría perplejos a todos, lo que gritó a Neville fue, que iba a ser destruido en la chacarrería sin dejar una sola pieza de él. Luego éste ordena a una locomotora que llegue Neville hacia la chacarrería para que fuese destruido. Vimos como Neville era llevado a la chacarrería, y luego volteó a ver Diesel, con su sonrisa malévola al cumplir su cometido. Estaba muy furioso sobre la injusticia que había pasado, y sobre como Diesel se atrevió a decir semejante mentira. Luego apareció Diesel con su risa malvada, y me dice, jajajaja, al fin pude vengarme de esa locomotora por haberme dejado en ridículo. En ese momento me entró un ataque de cólera, y arremetí contra Diesel, arrinconándolo al borde del agua. Yo le grité para que me diga que fue lo que le hizo al tren de Neville para que ocurriera ese accidente. Diesel montó resistencia, pero al empujarlo más hacia el borde, logré convencerlo. Él contó que le dieron el trabajo de preparar el tren de Neville, y aprovechó ese momento para poder vengarse de él, poniendo un furgón oxidado y viejo delante del tren. Yo muy enojado le pregunté por qué lo hizo, y él me dijo que Neville lo había dejado en ridículo en las minas, en ese momento lo interrumpí, y le recalqué que Neville no había tenido la culpa, y que había sido él quien comenzó, y él mismo quien se cayó solo en las minas, que era un sinvergüenza y una mala persona. Le pedí a Perky y a Stanley que llevasen a Diesel con Sirtopanat, y lo obligen a decirle toda la verdad. Mientras yo, fui a toda velocidad hacia la chatarrería a salvar a Neville. Durante el trayecto, el cielo comenzó a nublarse, y luego empezó a llover. Llegué hacia la chatarrería, y comencé a buscar por todos lados a Neville. Aunque no tuve suerte hasta que lo encontré, Neville se encontraba debajo de una garra gigante. El cual estaba encendido y listo para levantar chatarra. Yo sin pensarlo, corrí para detener la acción, y comencé a tocar mi silbato para llamar la atención del conductor de la grúa, pero fue demasiado tarde, el conductor no alcanzó a escucharme, y la grúa levantó a Neville. No pude salvar a Neville en ese momento. El momento fue indescriptible para mí, no sé cómo explicarlo sin llorar. Luego del acontecimiento, Sirtopamad pudo darse cuenta de los errores que había cometido, el primero fue en creer en la palabra de Diesel, y la segunda, fue enviar a una locomotora inocente al desguace. Sirtopamad esterró a Diesel de Sodor para siempre tras su cometido. Yo estuve en una depresión que duró dos meses por no haber salvado a Neville y perderlo por siempre, pero gracias a mis amigos, pude superarlo. Actualmente conservo la carbonera de Neville, la cual fue lo único que pude rescatar, y lo único recuerdo de él, de vez en cuando lo llevo en mis trabajos para homenajearlo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.